Hoy, hace 100 años, el 23 de junio de 1914, se libró una de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana, la toma de Zacatecas. Los revolucionarios al mando del general Francisco Villa dieron una intensa batalla contra las fuerzas federales de Victoriano Huerta, marcando con su triunfo el inicio de la victoria del constitucionalismo mexicano. 100 años de la toma de Zacatecas es una crónica del México, desde finales de la colonia y hasta finales de la Revolución, vista desde el Cerro de la Bufa, allá en Zacatecas. Es una mirada al pasado, porque el diputado Monreal hace una extraordinaria reseña histórica de Zacatecas. El libro nos lleva desde el paso del padre de la patria, Miguel Hidalgo, por estas tierras, sigue con una reseña muy detallada sobre los orígenes y consecuencias del enfrentamiento entre tropas leales del presidente Benito Juárez y aquellas levantadas a favor del general Porfirio Díaz, y llega a su punto central con la narración de los antecedentes políticos y sociales de la toma de Zacatecas en 1914. Quizá fue una de las batallas más cuentas, así se describe y así se ve en cada una de sus fotografías de todo el proceso revolucionario, pero también hay que decirlo, fue el punto de inflexión que dio la victoria a los constitucionalistas. Por ello, hay que recordarla siempre. Sin duda, un acontecimiento histórico clave para el México moderno, y escribir un libro que refleja no sólo su conocimiento sobre el pasado de nuestro país, sino también su comprensión y posición ideológica sobre el significado de ese hecho para la sociedad mexicana contemporánea. Este libro que hoy está a nuestro alcance, que ese será sin duda en adelante un importante insumo de análisis, consulta y profunda reflexión sobre la contribución de Zacatecas a lo largo de su historia al México, próspero que todos queremos y deseamos. que nos cumple a cabalidad como un libro extraordinario y de lectura obligatoria, no nada más para aquellos que quieren conocer cómo fue la toma de Zacatecas, sino inclusive es un referente histórico para conocer de pasajes muy poco conocidos sobre la historia de nuestro país y por supuesto sobre la época revolucionaria. ¿Qué nos hace reflejar sobre si los objetivos de la revolución se han cumplido o no?